¿Este casino con cuál significan que es evidente que no van a dar la autorización para que trabajen? Hasta la documentación que nosotros tenemos no manifiesta en ninguno de estos documentos que tenemos en este expediente que el Estado de Baja California esté incluido en este permiso que genera la obtención del permiso de operación. Y esto tendrá que ser investigado en su debido tiempo o en su momento por la instancia correspondiente. De todos modos, en estos momentos el Secretario General de Gobierno, el licenciado Bernardo Padilla, está solicitando información a la Secretaría de Gobernación relacionada con este tema para poder hacer las aclaraciones, desde el punto de vista de la Secretaría de Gobernación, hacer las aclaraciones correspondientes.